Los días se acortan, la noche dura mucho más. Retroclásicos, Radio. Otoño 2019. Hola, Estudios. El sol cede su protagonismo a la luna. Noches de otoño 2019. Retroclásicos, Radio. The best music. Otoño 2019. Hola, Estudios. Bienvenido otoño 2019. Brisa cada día más fresca. Retroclásicos. En otoño 2019. Hola, Estudios. La estación dorada se vive a toda radio. Otoño 2019. En Retroclásicos, Radio. The best music. Otoño 2019. Hola, Estudios. Una atmósfera especial y paisajes dorados. Hola, Estudios. Es otoño 2019. Hola, Estudios. Es asombroso. Estudios. Hola, Estudios. Hola, Estudios. Hola, Estudios. Hola, Estudios.